Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibirás lo que no digas no Ponles agua fresca en un carrón Llévalo al carrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un carrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tangidad Si me esté bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Oh, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un carrón Llévalo al carrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un carrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te ama Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un carrón Les agua fresca en un carrón Llévalo al carrón junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Esas platillo Les agua fresca mediante liter Descender 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 Dem tragic ¿ gratitude Descen Descender 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 CC por Antarctica Films Argentina